Hola traders, soy Francisca Serrano de Trading y Bolsa para Torpes y estoy contigo aquí en nuestro canal de YouTube un día más para hablarte de trading, pero en concreto de cómo ganar dinero tradeando si tienes una cuenta chiquita. ¿Has abierto alguna vez una cuenta? ¿Te ha costado hacerla arrancar? Déjame la respuesta en los comentarios y luego le echo un ojillo. ¡Vamos a por ello! No te voy a mentir, ganar dinero con una cuenta pequeña es complicado y por eso puede resultar frustrante para quienes desde el principio se plantean el objetivo de llegar a tener un plan B o también a vivir del trading. Si quieres ganar dinero con una cuenta pequeña de trading, grábate en la cabeza que pequeña sí, pero micro no, ya que de lo contrario en un par de operaciones en las que te vaya mal, tu cuenta va a desaparecer. ¿De cuánto es una cuenta pequeña? Esto sería la siguiente pregunta. Pues mira, solo para darte un número, calcula que una cuenta pequeña a aceptable debe de ser de al menos 1000€. 1000€ es lo mínimo, incluso una de 500€ es verdad que podría servirte en algunos activos como el Forex, pero desde luego las cuentas de 150€ no son lo mejor para empezar a operar en el mercado. Que no tienes más capital, que solo estás probando para iniciarte, vale, me sirve, si es así puedes probar con esas cantidades, de hecho incluso te puede servir para ver si eres capaz de soportar la presión que supone hacer trading, trabajar con tu plataforma o poner órdenes y todo lo que conlleva el estar dentro del mercado, pero para lanzarte a operar, para conseguir rentabilidades, digo 1000€ y es poco, como te digo es una cantidad realmente ridícula. De todas formas no esperes volverte rico con esas cantidades, es muy difícil, casi imposible, pero al menos al cabo de un tiempo y si eres suficientemente bueno, al cabo de un año puede que tu capital de 1000€ se hayan convertido en 5000€. Y de aquí ya puedes empezar a caminar de otra manera y es entonces cuando empezaría a tener una cuenta interesante con la que obtener ese sueldo que tanto deseas. ¿Qué pasos debo de seguir para ganar dinero con una cuenta pequeña en trading? Debes currártelo y mucho y será complicado, pero mis consejos son los siguientes. Uno, obtener beneficios. Si estás tratando de conseguir dinero con una cuenta pequeña de trading, lo importante al final del día es que la suma sea positiva. Todo cuenta, por ejemplo, si haces 20 pips diarios, al final de la semana serían 100 pips y así harías crecer tu cuenta. Cuando tenemos una cuenta micro o una cuenta muy pequeña, todos los pips son importantes. Aguantar un movimiento en contra es posible con una cuenta grande, pero con una cuenta pequeña lo importante es sumar, sumar, sumar y no terminar el día en negativo. Dos, ojo al tamaño de la operación. Esto es de vital importancia. Tienes que hacer un ejercicio de autoconocimiento de tu cuenta y de tu capacidad para gestionar esa presión. Delimita muy bien hasta dónde eres capaz de aumentar tu apalancamiento, si es que lo usas, sin llegar a aumentar en exceso la presión sobre tus hombros. En serio, no es necesario llegar a extremos de agobio y esto es muy importante que lo sepas. Descansa. Intenta coger solo las operaciones que tengan una mayor posibilidad de éxito y cuenta siempre con un buen sistema de trading que te ofrezca suficientes oportunidades con una tasa de acierto pues más o menos alta. Cuando hayas conseguido tu objetivo diario, toca apagar la pantalla y descansar y si te pasa que pierdes el máximo perdido para tu cuenta, también te tocará retirarte, relajarte y dejar de operar. Por favor, no te satures. Piensa que si te quieres dedicar al trading y dejar tu trabajo, por ejemplo, no es para estar todo el día enganchada a la pantalla del ordenador. ¿Dónde queda entonces la libertad que persigues con esta profesión del trading? Realmente no funciona así. 4. El stop loss evita riesgos para frenar el crecimiento. Lo he dicho un millón de veces, el stop loss es una herramienta genial cuando no se está seguro de una operación. Es verdad que con una cuenta pequeña, al usar stops, su crecimiento se hace más lento, pero también corres muchos más riesgos. Tú decides. Si vas a tomar estos riesgos y no quieres usar stop loss en algunas operaciones, al menos asegúrate de que éstas sean realmente muy claras y del método que estés utilizando. Desde luego, no es recomendable para alguien que comienza en el trading no usar stops. Esto siempre será terreno de quien ya tiene ciertas tablas. En definitiva, para hacer crecer tu cuenta de trading, si es pequeña, debes ser flexible, sincero contigo mismo, coherente con lo que haces, prudente cuando sea necesario y arriesgado solo cuando realmente merece la pena. Habitualmente se insiste mucho en tener unas reglas de trading y también en la importancia de seguir las normas para ser consistente. Una vez leí incluso a un trader experimentado que comentaba que también había que saber cuándo romper las reglas y operar de otra manera. Hasta aquí llegamos por hoy. Espero que te hayan servido estos consejos y cuento contigo para vernos, para vernos en el siguiente vídeo. ¿Dónde? Aquí, en el canal de BPT, de Trading y Bolsa para Torpes, que te puedes suscribir gratis, dale a la campanita para estar al tanto de todas las actualizaciones semanales que vamos preparando siempre para ti. Tú eres el importante en este canal. Hasta luego y cuídate, cuídate mucho. Un beso. Chao. Chau P Gracias por ver el video.